Los fenómenos psicóticos en niños, trastornos de género de ferrojo, trastornos de espectro autista, como se lo quiera llamar, trastornos emocionales severos para el sistema educativo, no tienen nada que ver con la psicosis de las que hablaban, no tienen nada que ver, es una cosa muy distinta. Y bueno, tiene que ver con la época. No por casualidad hasta 1940 y pico en que Kanner despeja el síndrome de autismo precoz, no existía en la clínica la nociología del autismo. Melanie Klein, para referirse a Dick, decía que era una equisofrenia infantil. Por eso hay muchos que se confunden y piensan que Dick es un equisofrénico para Klein. No, lo que pasa es que era la manera como ella tenía para poder dar cuenta de algún modo de explicación de lo que le estaba pasando a este chico. Lo menos tenemos que convenir que no había presencia social de estos fenómenos en chicos. Aparecían de manera muy excepcional. Hacia principios de la década de 60 se hizo una investigación en Inglaterra acerca de la incidencia de autismo dentro de la población en general. Y los datos que arroja esa investigación, más allá de que tal vez no sea lo más importante, pero sí sirve para mostrar el alcance de lo que está pasando, era casi inexistente. Un cero, coma, cero. No había autistas prácticamente, salvo algunas excepciones en medios muy restringidos. Por eso hablaban de que en generados autistas aparecen en familias de clase media, profesionales. Hoy chicos con características de este orden hay en todas partes. Y siempre pongo un dato, cuando entré a la Dirección Educación Especial había alrededor de 7 escuelas para trastornos emocionales severos y había servicios agregados dentro de escuelas de otras especialidades para trastornos emocionales severos en 12. Cuando me fui, no se crearon más escuelas por una decisión política de la Dirección, nada más que por eso. Y, en cambio, se crearon 64 servicios agregados para esta especialidad. Y seguramente se deben seguir creando. Es increíble el pasaje que... Además, más allá de que yo tengo otro marco teórico, la Fundación de Pérez Compán, tiene datos alarmantes sobre el crecimiento epidémico de los fenómenos psicóticos, los autismos en general, en la población infantil. La Fundación de Pérez Compán 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 ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va, qué te va a hacer?